La mochila escolar será sustituida por uniformes deportivos, confirmó la Secretaría de Desarrollo Social y Regional. De entrada descartamos totalmente ya la entrega de las mochilas, estamos evaluando ahorita, muy probablemente sea la entrega de un juego de uniforme deportivo en todas las escuelas donde se aterriza el programa Apoyo Escolar Solidario. Desaparece porque no tuvo el impacto social deseado. Recibimos muchas opiniones de parte de que la mochila era un artículo que sí se apreciaba pero que no era demasiado utilizado por los niños, dado que también hay que aceptar que los niños estaban más en el hecho de querer tener una mochila con el logo o el emblema o el personaje favorito, la figura del personaje favorito y que tal vez eso no permitía tener el impacto que queríamos con las mochilas. La reorientación del programa beneficiará a microempresarios locales. A los microempresarios pero también a aquellos que de una u otra forma se han venido capacitando, por ejemplo en el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el ICATCAM, por ejemplo en los EDECAS que maneja el DIF, aquellos que de una u otra forma se les ha entregado también el respaldo o microcréditos a través del Servicio Nacional del Empleo, entonces por eso es detonar en un esquema integral economía social. La sede SORI continuará evaluando sus programas. El grado de impacto que los programas sociales vienen teniendo en cuanto al objetivo que se persigue, que es en este caso el de apoyar debidamente a la economía familiar de las familias campechanas. Con imagen de Benjamín Reyes para este día, Domingo Vázquez.